Hola a todos. Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy vamos a hablar de unas criaturas que, aunque a muchos nos dan miedo, son realmente increíbles. Así es, hablamos de las arañas. Aunque sean temidas por muchos, tienen características y habilidades fascinantes. Así que, quédate hasta el final para descubrir cinco curiosidades que seguramente no sabías sobre estos sorprendentes arácnidos. Vamos allá. 1. Las arañas no son insectos. Primero, comencemos aclarando una confusión común, las arañas no son insectos. Aunque ambos pertenecen al grupo de los artrópodos, las arañas son arácnidos. La diferencia principal es que los insectos tienen seis patas y tres partes del cuerpo, mientras que las arañas tienen ocho patas y solo dos partes del cuerpo. Así que la próxima vez que veas una araña, recuerda que no es un insecto. 2. La seda de araña es más resistente que el acero. ¿Sabías que la seda de araña es una de las fibras más resistentes del mundo? Así es. La seda que producen las arañas es cinco veces más fuerte que el acero de la misma densidad. Esto les permite tejer redes capaces de atrapar presas mucho más grandes que ellas mismas. Además, los científicos están investigando cómo replicar esta seda para fabricar materiales ultra resistentes en la industria. 3. Las arañas tienen sangre azul. Otra curiosidad alucinante es que las arañas tienen sangre azul. Y no es porque sean de la realeza, sino por una cuestión biológica. Mientras que nuestra sangre es roja debido al hierro en la hemoglobina, la sangre de las arañas contiene emocianina, que usa cobre en lugar de hierro, dándole ese tono azul. 4. Algunas arañas pueden volar. Literalmente, puede sonar como algo salido de una película de ciencia ficción, pero algunas arañas pueden volar usando hilos de seda para desplazarse largas distancias. Este proceso se llama ballooning. Las arañas liberan seda y permiten que el viento las lleve a nuevos territorios. De hecho, se han encontrado arañas a miles de metros de altura e incluso en la cima del monte Everest. ¡Qué increíble! 5. Las arañas son guardianes del ecosistema. A pesar de que a muchas personas no les gustan las arañas, cumplen un papel fundamental en el ecosistema. Son depredadoras naturales de insectos, lo que ayuda a controlar plagas en nuestros hogares y jardines. Sin las arañas, estaríamos invadidos por mosquitos, moscas y otros insectos molestos. Así que la próxima vez que veas una araña, dale las gracias. Y hasta aquí el video de hoy. Como ves, las arañas son criaturas asombrosas, llenas de secretos fascinantes. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte y dejarme en los comentarios cuál de estas curiosidades te sorprendió más. Nos vemos en el próximo video.